La edad gestacional posiblemente sea el parámetro más importante a evaluar en una paciente embarazada, ya que de su exactitud depende muchas veces el que tengamos éxito a la hora de establecer una conducta. El día de hoy yo le voy a hablar de un instrumento que nos va a permitir ser lo más precisos posibles a la hora de calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto, y es el gestograma. Yo soy Luis Edgardo Cabrera, médico ginecostetra, docente universitario, y el día de hoy quiero darles la bienvenida a mi canal de YouTube NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Por supuesto también los invito a darle like a mis videos, a compartirlos, y que nuestra comunidad pueda crecer y a esta información llegarle cada vez a más personas. Edad gestacional, fecha probable de parto. He hablado ya bastante al respecto, le he dado la importancia que tiene el cálculo adecuado, lo más certero posible de la edad gestacional, y para ello tenemos un instrumento que está validado por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, ICLAB, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, el cual avala su uso de manera tajante para el cálculo de la edad gestacional y la fecha probable de parto. Y yo sé que a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno doctor, pero ya no nos dio lo que es la regla de Naigueles, lo que es el cálculo de la edad gestacional, hay un video al respecto. Es cierto, pero recuerden que esto es sobre la base de una aproximación. Y nosotros en la obstetricia, como ya hemos visto, debemos ser bastante precisos para poder tomar la mejor conducta en función de esa paciente. Y para ello tenemos el gestograma. También, de repente usted dice, doctor, pero el teléfono tiene aplicaciones que nosotros utilizamos y eso nos da la edad exacta y el tiempo exacto, la fecha probable de parto. Está muy bien. El problema que pasa acá es el siguiente, que cuando utilizamos teléfonos delante de la paciente para hacer algún cálculo, la paciente no lo va a interpretar como que estamos haciendo un cálculo que la va a ayudar en su atención. La paciente lo va a interpretar, es como que estamos jugando con el teléfono, hablando con la novia, con el novio, con el esposo, X. Esto trae como consecuencia que cuando las cosas no salen como nosotros queremos y hay alguna complicación, sale a relucir el hecho de que la paciente refiere, o los familiares, que el médico lo que estaba es jugando con el teléfono en vez de atender a la paciente. Por eso es que yo particularmente no recomiendo el uso de teléfonos celulares en ningún área de atención a la mujer embarazada. Aún cuando se esté utilizando para un cálculo de, ya sea la edad estacional o cualquier otro cálculo. No emplearlo. Para ello tenemos el gestograma, que como les digo, esto ya ha sido aprobado por la OMS OPS CLAP para su uso como de primera línea para el cálculo de la edad estacional y la fecha probable de parto. ¿En qué consiste este instrumento? Este instrumento básicamente consta de dos ruedas, como podemos ver acá, y tenemos una rueda grande que va a contener cada uno de los meses con sus días, y una rueda pequeña que va a contener las semanas, semanas de gestación en general. Entonces, ¿en qué se fundamenta esto? Vamos a tener una flecha acá, que nos va a decir fecha probable de parto en la semana 40, y vamos a tener una flecha acá, que nos va a decir que es el primer día de la última menstruación, es decir, la fecha de última regla. Aquí la tenemos. Por ejemplo, si la paciente nos dice que su fecha de última regla es el 25 de septiembre, nosotros vamos a hacer coincidir esta flecha que se corresponde con el primer día de la última menstruación con el 25 de septiembre. Giramos, 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 ok, septiembre, y la vamos a colocar el 25, aquí está 23, 24, 25 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer acá? Que al colocarlo en esa fecha de última regla, vamos a buscar inmediatamente la flecha que se corresponde con las 40 semanas, es decir, la fecha probable de parto. Y vamos a ver qué día nos marca allí. Y aquí nos está marcando el 2 de julio. Entonces, en este caso, el 2 de julio del año 2024 sería la fecha probable de parto. Y nosotros vemos acá, lo tenemos marcado en 25, y vamos a buscar la semana de gestación. ¿Cómo calculamos la semana de gestación? Bueno, vemos o establecemos cuál es el día de hoy. Por ejemplo, este video lo estamos haciendo el día de hoy, primero de febrero. Entonces, nosotros vamos a buscar la fecha correspondiente al primero de febrero. Ok, buscamos acá febrero. Aquí está. Buscamos el primero de febrero, y el primero de febrero tiene 18 semanas más un día. De acuerdo a lo que es el gestogramo. Podemos ver acá, fecha, vamos a colocarlo bien acá, eso es. El 25 de septiembre es la fecha de última regla. Y el día de hoy es primero de febrero. Vamos a verlo acá. Y nos está marcando primero de febrero, las 18 semanas más un día. Aquí lo podemos ver, 25, buscamos la fecha de febrero, y la vamos a tener acá, primero de febrero, correspondiendo con 18 semanas y un día. Esa sería la edad gestacional. El gestograma se fundamenta en el contagio día a día. Es decir, que es más exacto que lo que es la regla de Nagel y la regla que ya vimos para calcular la edad gestacional. Que se fundamenta en una aproximación. Por eso es que cuando usted calcula, de acuerdo al gestograma, posiblemente tenga ciertas diferencias, en algunas ocasiones, con lo que es el cálculo con la regla de Nagel y la regla que ya vimos para el cálculo de la fecha probable de parto. Pero este sistema es más exacto. De hecho, en este sistema es que se fundamentan las aplicaciones de los teléfonos, que le insisto, no deben emplear en ningún sitio donde se atiendan mujeres embarazadas. Entonces, vamos a dar otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que la fecha de última regla, la paciente llegue y nos dice que su fecha de última regla es el día 3 de octubre. Entonces, nosotros vamos a buscar acá la flecha correspondiente al primer día del periodo, que es esta que está acá, y la vamos a colocar el 3 de octubre. Tenemos aquí primero, segundo y tercero. Es decir, aquí sería el 3 de octubre. Ahí estamos marcando 3 de octubre como fecha de última regla. ¿Qué pasa? Que cuando buscamos la flecha de la fecha probable de parto, las 40 semanas, nos vamos a conseguir, lo buscamos acá, que es el 8, 9, el 10 de julio. ¿Ok? El 10 de julio, buscamos la flechita acá, el 10 de julio, estaríamos hablando de la fecha probable de parto. Y la edad estacional sería, aquí tenemos nuevamente, ¿ok? La fecha, el 3 de octubre, y buscamos la fecha probable de parto acá, como ya lo vimos, y la edad estacional sería el día de hoy. Estoy haciendo este video el 1 de febrero, por lo que buscamos el 1 de febrero acá, y podemos ver que tiene 1, 2 días. Serían 17 semanas más 2 días que va a tener la paciente para el día de hoy, por supuesto, de acuerdo a esa fecha de regla que estamos marcando acá. Insisto, es un sistema bastante exacto. Otro ejemplo, fecha de última regla, el 22 de julio. Entonces, vamos a colocar primer día de la última menstruación, el 22 de julio, estaría acá, 22 de julio, como lo podemos ver aquí. Si buscamos la flecha correspondiente a la fecha probable de parto, las 40 semanas estaríamos acá, estaríamos hablando de aquí. ¿Ok? Estaríamos hablando específicamente de fecha probable de parto. Vamos a volver a colocar acá específicamente 22, que quede justamente en la marca. Perfecto. Y aquí estaríamos hablando de que la fecha probable de parto es el 28 de abril. Según este sistema, colocamos acá, la flecha coincide con el 28 de abril. Es decir, que el 28 de abril de 2024 sería la fecha probable de parto. Y la edad estacional sería las semanas correspondientes al día de hoy. Es decir, el día de hoy es primero de febrero, que es el día que estamos haciendo este video. Buscamos primero de febrero acá y nos damos cuenta que la paciente tiene 27 semanas más 5 días. Lo podemos ver acá. Aquí se nos descuadra un poquito. Volvemos a colocar la semana, aquí la fecha, el 22 de julio. Y entonces tenemos que hoy es febrero primero. Estaríamos hablando de 27 semanas más 5 días, de acuerdo al contaje que hacemos acá en la rueda. Entonces, es fácil de utilizar. Es un sistema que tiene mayor exactitud que la regla de Nagel y la regla del cálculo de la edad estacional. No tenemos que emplear teléfonos delante de la paciente, ¿ok? Para que la paciente no piense que estamos jugando con el teléfono y no le estamos prestando atención a ella. Y nos permite tener una mayor exactitud. A la hora de calcularla podemos emplear esta fecha, esta edad estacional y nos va a permitir tomar conductas de manera adecuada, de manera cónsona con lo que tiene la paciente, para poder actuar protocolizadamente de manera correcta y poder salvarle la vida a la mujer, salvarle la vida al bebé y que ellos se vayan posteriormente del hospital, del centro de salud, en las mejores condiciones posibles. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.